Pues hola, aquí ya extendí mi mantelito porque les tengo una surprise, surprise, surprise. Miren, para empezar tengo un videito de compras que fui con muchísimas amigas. Ay, le arranqué un hilo a mi bolsa y yo la ando despelucando. Podrán perdonar mis manitas, tengo uñas acá, uñas no acá. Ya ando despelucando la bolsa. Esta bolsita yo la compré ahí por peña, no mentira, 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 por el carmen. Cambia de color, le tallas y le tallas y le tallas y le tallas y le tallas. Y cambia de color así para allá y para acá. Bien bonito. Si quieren saber los precios, alguien me dijo, ay, ¿sabes qué? Te falló los precios, así es que es la última vez que voy a ver tus videos. Mi corazón, pues lo siento mucho, es que a veces yo no me acuerdo exactamente de los precios. Pero si quieren saber los precios, pues déjenmelo abajo y pregúntenme. De eso se trata. Compré estos que son sombras, gloss, iluminador, todo en uno. Abrí uno para mostrarles. Este me pinté desde hace rato para probar un delineador y mire, quedó súper padre. Entonces, le hacemos así. Y le hacemos así. Ay, es que aquí como que me roba belleza, pero están padrísimos. Pueden consultar y están súper bonitos. Después compré estos como... Son como balines, pero no sé cómo. No es caviar porque está más grande, el caviar es finito. Estos son como balincitos, como chochitos, como unos chochitos. Están bonitas. Así es que si quieren, tengo a la venta, déjenmelo abajo, nos comunicamos. Y se las voy a dar. Este, los precios allá abajito. O sea, lo que me quieran decir. Traigo bastante. Después traje... Estos son las bisuterías. Estas me las voy a tener que quedar porque estas me gustan. Estas también son como cristalitos. Brillan muy bonito. Estas... También creo que me las voy a quedar. Estas... Creo que también. A ver, aquí tengo otras. Creo que también. Miren, les voy a explicar. Estos los venden por paquetes. Creo que 150, 180 pesos. Pero en otro lugar yo las encontré. Y me las dieron a... 25 pesos. 35 pesos creo la de esta. No, mentira. Ay, ni me acuerdo. Voy a checarlo, pero... Esas amontas son como unas perlas como... Como moraditas, como azules, como... Como verdes, como... Y... ¿Qué más? ¿Qué más me encontré por acá? Estoy grabando. Disculpen que se escuche la televisión por acá. Miren, esos son unos cristalitos. Por ahí había abierto un paquetito para que luego checaran. Miren, aquí. Es que saben cuál es el problema? Que yo abro las cosas y luego la gente no las quiere abiertas. Entonces, pues yo esforzadamente las tengo que... Me las tengo que quedar. Pero estas veían súper... Bad duties. Marecito de paquete. Bueno. Igual, también si quieren, pues hay varias. Estos pigmentos... Son efecto espejo. O sea, este es efecto espejo rojo. Imagínate cómo se va a ver bien bonito. Como tornasol, o unicornio, o... Holograma, o lo que quieras. Y este doradito... Así viene, así viene el paquetito. Este me costó... 150. 150. Estas son bisoterías. ¡Ah! Me han robado. ¿Dónde está? Ay, canal. Ay. A ver, espérenme. Me han robado. Me han robado. Yo creo que se me voy a tener que quedar yo. Porque ya rompí la bolsa. Soy una destructora. Ay. Ya me había espantado. Viola. Ay, de lo... Esta yo creo que sí. Ya ven como yo sé lo que me tengo que quedar. Yo me voy a quedar con esta. Me da un montón de coraje tener que quedarme con las cosas. Porque se supone que yo las compro para vender acá por ahorita de mi casa. Y pues ya saben yo. Así me voy. Hay de varias distintas cosas. Todo muy bonito. Compré estos también. Es una nueva... Igual son como iluminadores, gloss. Ay, voy a tener que abrir otro. ¿Por qué? Déjenle muerto por acá. Muy muerto. Ya le mordí. Ya lo destapé. Es que aquí en la persona se ve súper padre. Pero ya aquí como que en la cámara... No. Ay, no. Es que este se ve precioso. Si supieran cómo brilla. Aquí no se distingue. Pero brilla genial. Súper padrísimo. Yo creo que este me lo voy a tener que quedar yo. Y estos pues ya. Los que quiero. A la venta. ¿Y qué más? ¿Qué más me encontré por ahí? ¿Qué más? Acuérdense. De las carteritas estas de cristales. Estas se ven súper bonitas. Bonitas, bonitas. Estas yo las compré en Alondida. Ahí miran. Súper bonitas. Pero ya si quieren saber precios. Pónganmelo abajo. Se ponen en contacto conmigo en el Facebook. Y yo con mucho gusto. Les enseño. Unos cimos. Como de florecitas. También. Y una que tiene como animalitos. A ver si quédese un poco a esta cosa. Los animalitos son unos malos. Anda la mosca. Les digo. Ahí anda la mosca testoquera. Che mosca. ¿Y qué más? ¿A qué más me encontré? Estos. Confetis. O sea, yo tengo confetis. Pero quiero más confetis. Y estos. Son como. Trae estrellas. Trae sirena. Trae confeti. Trae. Un montón de cosas. Está súper padre. Bien bonitas. ¿Quieren que las saque? A ver. Vamos a sacarla. Vamos a sacarlo de la bolsita. Achí vamos. Achí vamos. Achí vamos. Híjoles. Es que por eso no vamos a sacar las cosas. Porque miren. Miren. Miren nada más. Díganme ustedes si no esto es una belleza. Así que me lo voy a tener que quedar. No, no es cierto. Ya si quieren. De estas que les mande. Hago envíos. A donde. Se me haga fácil hacerlos. Y si no. Pues a ver qué hacemos. Me compré un. Ay. Perdón. Acá está. Este. Este es para mí. Este blumen. Este me lo dieron en 200 pesos. 220. Un poquito caro pero. Pero sale bueno y vale la pena. Y pues yo me probé. Este. Este. Este es un delineador. 48 horas. O sea que te dura. Dos días. Acá mijo. O sea. Este me va a durar dos días. Porque. Este sí lo destapé. Desde hace rato. Y miren. Es este que está aquí. Y me voy a quedar uno. Y se ve que está súper bueno. Miren. Súper bueno. Súper bueno. Así que está bien bonito. ¿Qué más traje? Y la sorpresa. Lo bonito. Lo bonito. Lo bonito. Lo maravilloso. Viene siendo. Bueno. Todavía no. Todavía no. Les voy a enseñar este. Este es un despachador. Miren. Súper bonito. Aquí metes tus toallitas y ya las sacas por aquí. Por aquí las vas sacando. Ya lo tapas. Este es tú muy monis. Las caras. Permítame, clienta. Ya la agarras así y las sacas. Este está bien bonito. Está bonito. ¿Qué más traje? Aquí está la otra que traje. Sí pensé. Sí pensé. Nuevo traje. Charon, charon. Estas damas. Mira nada más. Qué bello. Mira qué tanto me he hecho aquí en las zonas. Vamos a ponerla ahí. Y bueno, lo tengo que agitar antes. Pero esta está súper bonita. Por si quieren saber qué gama es. Es la K. Si quieren que les haga envíos de estas. Me dejan un comentario abajo. Y ya les he hecho. Así es que no empiecen a decir. Me dice una chica. Este. No creo que yo vuelva a ver uno de tus videos. Te falto poner el precio. Además tu voz es horrible. De ardillo. Yo no sé por qué pones eso. Por mi amor. Así soy yo que le hago. Mira nada más. Qué belleza. Traje esta. Esta es la H. La H. Esta es como una colección en tono rosita. Rosita. Traje otra. Traje otra. Traje otra. Esta. Estos son como tonos lilitas. Son como unos tonos rositas. Pero más claritos. Más claritos. Súper claritos. Ahí está. Traje. Son tonos como verdosos. Yo creo que este es este. El que traigo aquí. Pero nada más que aquí es otra marca. Y traigo también. Una más. Esta también está súper. Esta se la voy a sacar para que vean. Porque esta es. Son como los nude nude. Yo sé que ya muchos tienen sus nude. Pero. Nosotras. Las mujeres. No tenemos llenadero. Las mujeres. Como nosotras. Queremos más. Tenemos este. Pues queremos otro. A ver. Está ensucio. Tenemos este. Pues queremos otros dos. Así es que. Ah. Espérame. 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 Y compré este. The colors. Iluminat. Iluminateos. Voy a tener que abrir. Qué dolor. Qué feo siento. Qué feo siento. Abrir las cosas. Y no más me puedo. Ahí está. Vamos a ver. No olviden. Está pero. Súper padrísimo. Padrísimo. Y pues también por ahí me encontré estos RJ. Pero ya sueltos. Ya sueltitos. Estos son unos grises. Otro blanquito. Yo ocupo mucho el blanco. Otro gris. Esto ya los compré sueltos. Compré también. Este estampador. Que me llamó mucho la atención. Porque tiene dos. Dos miquitas. Viene así. Con ese estampador. Así. Y este me gustó. Este de hecho lo compré para mí. Pero si alguien me interesa. Pues. Ya me pueden decir. Y está muy bonito. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Y qué más traje por ahí. Traje estas. Estas brochas. Alguien nos observa. Miren. Están súper bonitas. Este es un encargo que me hicieron. Y están muy bonitas. Y traje esta. Para cortar. Lo de hecho. Así. Y. Pues eso es todo. Por el momento. Muchísimas gracias. Por su tiempo. Si quieren saber algo. Ay. ¿Qué creen? Ya sé que. Ya sé que me traje. Espérenme tantito. Es que miren. Me traje un llaverito. Como tengo ganas de mi bebé. Miren. Ahí está. Mi hijito. Y pues eso es todo. Espero que les gusten las cosas. Si tienen alguna pregunta. Pues me la dejan saber abajo. Que no es mucha molestia. Yo les respondo. Rapidísimamente. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. De confetti. Chiquito. Grandote. De tamaño. Variado. Y también. Les voy a decir que compré este. No. Ya no. Ya no encontré nada. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Cualquier dudita. Aquí abajo en los comentarios me dejan. Y nos ponemos en contacto. Bye bye.